Llega Cristian Martínez Borja Un Borja por otro Borja Este es como una versión de la primera versión de Bart Simpson Cuando estaban comenzando los Simpsons Bueno, llega en la noche de hoy para hacerse los exámenes médicos ¿Cuántos años tiene Martínez Borja? 33 33 años Junior de Ancienat Pero... Lo digo así Pero de verdad, bueno, tenemos una combinación No Ancienato, pero sí jugadores bastante veteranos Porque, bueno, digamos, ok, vamos a analizar rápidamente antes de ir ¿Qué nos queda? Viedra, 38 años Viedra Mera 31, ¿no? 31 Piedradita 36 No, pero Piedradita no va a jugar de titular Rosero Será Walmer Pacheco, ¿no? 26 26, que es el más joven hasta ahora Fuentes Quizás el más joven 23 23 Didier Moreno 30 y pico La Rivas, ¿qué? 30 33 30 33 Sí ¿Quién jugaría por la derecha? Zambuesa, 32 No jodas Zambuesa Cariaco, 30 Inestrosa 28 No jodas Carmelo Y después Martínez Digamos Martínez Borja Martínez Borja Martínez Borja de titular Eso es un promedio como de 28 29 Sí, porque También se Pero yo Es porque también están subiendo mucho de los De los chicos del Barranquilla Entonces me imagino que sería como una combinación entre talento joven Pero mucho Demasiado veterano Y es que si hablamos de jugadores Y veteranos sin magia Y de los que vienen Sin picardía Y de los que suenan también son veteranos ¿Quién más suena? Martínez Borja y Suena a Vaca Que es veterano Suena a lo de Teo Si se llega a volver a dar Suena a Zapata El central Y suena a Yasuz Cabrera También todos son veteranos Jugadores jóvenes No están en el radar por ahora A lo menos este Martínez Borja lleva 37 anotaciones En 85 partidos No, él tuvo una temporada interesante Desde el 2018 hasta el 2021 Con el equipo Liga Deportivo Mira yo creo que este equipo Este equipo podría hacer cosas interesantes Con este Con los jugadores que tiene Pero hay que prepararnos Porque para mí Sin Teo Vienen vacas flacas Vienen vacas flacas Vienen vacas flacas Vienen un fútbol Que no va a llenar estadios Vienen un criterio Un poquito más serio Más de negocio Más de presupuesto Imagínate Le dijeron a Teo Sin emociones Fríamente Ey te vamos a pagar por partido Porque no estamos seguros Que vas a jugar Pero mira En el Béisbol Lo que pasó Ya lo hicieron Mira en el Béisbol Lo que pasó Con Edgar Rentería El último lanzamiento Home run De la serie Ganaron la serie mundial Después no le renovaron Más el contrato A raíz de que Ya estaba avanzado de edad Y venía de elecciones Es que aquí en Junior Todo se hace al revés Le estamos haciendo Le dimos el contrato O le ofrecimos el contrato A Teo Que le dimos ofrecer A otros jugadores Que si estaban En peores condiciones Que Teo Que no eran íconos del club Que no eran ídolos Y ahora le salimos con ese Yo creo que es una falta El tema de Matías Fernández Sí, imagínate Pero bueno Yo creo que están Haciendo el intento De corregir Un criterio Que también nos ha hecho Mucho daño En estos últimos años Especialmente Económicamente Pero no creo que era el momento Y no era el jugador Con que cambiara ese criterio Pues sabes que yo Viendo la despedida de Teo Uno se da cuenta Mejor el de chunga Eso lo hicieron así Como que bueno Mijo Mete una foto Eso lo hicieron En un iPhone Creo que mejor El que hizo Alan Para la cuenta de nosotros